Este es un día tan importante, un reconocimiento para todos los dirigentes vecinales que día a día trabajan para mejorar su barrio. Muchas veces ellos dejan de hacer sus actividades particulares, personales, dedicarse al estudio, al trabajo, al cuidado de los hijos, muchas cuestiones que tienen que ver con su vida personal para dedicarse a realizar trabajos comunitarios para su barrio. Así que es fundamental la entrega de estos premios que es un reconocimiento al esfuerzo y al trabajo diario que realizan ellos en cada uno de sus lugares. Es un trabajo en una trayectoria que tienen como dirigentes vecinales que permanentemente a lo largo de su vida han trabajado y han dado su vida por el barrio para mejorar el barrio en el cual cada uno vive y que los vecinos puedan desarrollar su vida de la mejor manera posible. Así que es un reconocimiento a la labor permanente que desarrolla cada uno de ellos en sus barrios. Nosotros desde el Consejo Liberante, aparte de apoyar las actividades de cada uno de los barrios, por ejemplo, cuando son los aniversarios, la fiesta patronal en cada uno de los lugares, también tenemos, por ejemplo, procesos de participación, como por ejemplo el presupuesto participativo, el tema de la banca 13, que puedan utilizar ellos. Así que un montón de actividades y legislación que tenemos en el Consejo Liberante que ayudan a la tarea diaria que realizan ellos en los barrios.